¿Tú has sido parador, mechador? ¿Paradas tu mecha? No, no, al contrario, yo he sido el más pavo de mi barrio. Toda la vida me han pegado, toda la vida me han dado duro, me han buleado. No siempre he sido una persona pacífica. Toda la vida he sido una persona calmada, tranquila, relajada. Nunca he extralimitado mi manera de ser. No, siempre he sido muy tranquilo, muy calmado, pero... Si me buscas, me encuentras, Papá Lindo, eso sí. Ahí sí. O sea, yo soy como Miyagi. Miyagi dice, pelear siempre es la última cosa para un problema. Entonces, yo igual. Pero ya, si tú me buscas, yo voy. Ahí yo voy.